hola yo soy journey este es mi canal de youtube y hoy me gustaría que aprendes conmigo mi dulce y papiamento y es ya papiamento shenny de 5 si papiamento shenny de 5 así que antes de empezar me gustaría invitarte a que te a que te suscribe este canal tú sabes que para mí esto es un apoyo super 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 inmensamente grande si tú me sigues en mi canal pero no necesito que me siga solamente aquí necesito también tu más apoyo más grande a que me sigues en mis redes sociales que tengo facebook instagram y tick tock de cual uso los redes al máximo si me sigues por allí sabrás toda mi vida que yo pongo 70% de mi vida ahí el 30 para mí bueno vamos a poner los libros los lápiz todo lo que necesitas por extra atención que hoy te voy a enseñar sobre de rumi si rumi pero de un mi sueño rumi bailo mi mi sueño son cosas que siguen papiamento yo creo que es mejor voy a dormir tengo sueño y he soñado si el papiamento también lo tenemos muy parecido que el español así que para los que hablan español puede ser algo súper fácil vamos a ver si de verdad es fácil drumming drumming es dormir si dormir es drumming empapiamiento voy a dormir mi tabai drumming me tabai drumming si me tabai drumming estoy durmiendo estoy durmiendo empapiamiento mi tabai drumming i tabai drumming thy tabai drumming mira dumming y mitapadrum . mi tabai drumming mi tabai drumming mira un poquito cambio pero es el cambio es esencial para que sepan en la acción de la palabra lo que estás haciendo mi tabai drumming estoy durmiendo mi tabai drumming y mitad drumí. Mira, un poquito, acento. Sí, sí, sí. Como dicen los movimientos, en movimiento cantamos un poquito, levantamos acento, bajamos acento. Así es el secreto. Mitad drumí y mitad bay drumí. Seguimos. Cuando despertamos, he levantado del sueño. Ya no estoy dormido más. Mi alantadisoño. Mi alantadisoño. Mi alantadisoño. Pero tengo sueño. Mitin soño. Mitin soño. Tengo sueño. Mitin soño. He soñado un sueño contigo. He tenido he soñado contigo. He tenido un sueño contigo. Mi asoña un bon soño cubo. He tenido un buen sueño contigo. Mi asoña un bon soño cubo. Mi asoña un bon soño cubo. Quiero que mis sueños sean realidad. Quiero que mis sueños se llenan dando riesgo a mí. ¿Cuál son tus sueños, cuáles son tus sueños? ¿IKI TAMOS SUEÑAN? He levantado temprano, por eso tengo sueños. He levantado temprano, por eso tengo sueño He dormido tarde, por eso tengo sueño No me estorbes con mis sueños No me estorbes con mis sueños No me estorbes con mis sueños ¿Tienes sueño tú? ¿Vos que habéis dormido? ¿Vos te un sueño? Nos vemos el próximo semana en el pavimento 626 Y adiós